Estoy enamorado de una muchacha bien linda, una rola morena, cabellos negros largos y ojos castaños. Ella me da donde es, tiene un carácter bien especial para mí, que me tiene enamorado, mucha muchacha esa bonita y bien genial conmigo, y bien genial conmigo, hola, mucha muchacha linda, ¿cómo se porta conmigo? Me dice palabras bien bonitas, cada vez que nos vemos me conversa, me alegra la píldora. ¡Ay! ¡Qué muchacha tan bonita! Se parece a Bogotá, se parece a Bogotá. ¡Ay! ¡Esa ciudad tan linda y amable! ¡Así es esa morena! ¡Morena, linda! ¡Ojos castaños! ¡Pelo negro largo! ¡Ay! ¡Qué rola tan divina! Y ese carácter tan genial conmigo, tan especial. Estoy enamorado de esa muchacha linda. Tiene conmigo un comportamiento bien, 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 bien sabroso. ¡Ay! ¡Me gusta cómo me habla! ¡Me dice cosas bonitas! ¡Ay! ¡Qué muchacha tan linda! ¡Oye, muchacha linda! ¡Cómo te amo! ¡Cómo te adoro! ¡Te llevo por siempre en lo más profundo de mi corazón! ¡Y yo la alegro con las notas de mi acordeón! ¡Ay, hombre! ¿Verdad que la vida es linda? ¡Ay! ¡Ese trato tan especial conmigo! ¡De esa morena! ¡Oye, morena! ¡Te amo mucho! ¡Cómo tienes palabras tan lindas para mí! ¡Oye, morena! ¡Cómo te amo! ¡Te llevo muy dentro de lo más profundo de mi alma! ¡Oye, rola! ¡Esta canción es sólo para ti! ¡Te veo a los ojos! ¡Y me gusta verte sonreír! ¡Ay, hombre! ¡Oye, muchacha linda! ¡Repleta de juventud y belleza y esplendor! ¡Eres igual a la ciudad hermosa del mundo! ¡La ciudad más linda del universo! ¡Por su grandeza, belleza y esplendor! ¡Así eres igual, hombre! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Oye, morena linda! ¡Me gusta cómo me tratas! ¡Oye, morena linda! ¡Tan bella! ¡Tan bella! ¡Tan bella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!